Hola, pues bueno, este es el primer día intentando entrenar de esta manera. La idea de esta semana es entrenar tres días seguidos, lo que es martes, miércoles y jueves. Viernes y lunes descansar, sábados y domingos seguirle dando. Vamos a ver qué tal funciona este método de entrenamiento. Hoy día voy a estar aquí en el parque Kuitlava, vamos a practicar bastante técnica, fluidez y bastante control en todo. Y nada, me estaré avisando cómo nos va, vamos a meditarlo primero. Usualmente no solo es en esto, pero bueno, estoy en una semana de 10 años de este parque. Me da orgullo haber llegado hasta acá con este tiempo, con esta experiencia. Estoy muy orgulloso como es de que regresaría a mejorar. Y no para ser el mejor del mundo, porque aunque no, es por bajarme los altos, pero yo sé que no lo voy a hacer. Pero sí, para superarme y cumplirme todo eso que alguna vez pedí o no lo voy a hacer. Es difícil porque la mayoría del tiempo pues le he tenido que trabajar solo, pero también me ha dado muchas herramientas para entenderme más a mí. Así que también. ¡Gracias! 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 Bien, mientras voy descansando un poquito platico más la idea de todos estos vlogs. Cuando yo empecé a entrenar, estaba buscando la inspiración por diferentes lados. Con suerte me pude encontrar a Daer Sánchez y bueno, me ha inspirado hasta el día de hoy para hacer muchas cosas. La parte que más me inspiraba era ver la manera en cómo él progresaba. Y bueno, quise seguir un poquito ese ejemplo. Quizás sé que no lo hizo con esa intención. A lo mejor grabar sus videos para mostrar su progreso. El paso de los años, pero cuando yo vi su canal y empecé a conocer el parkour, sí fue mi idea. Dejar plasmado en mi canal y en mis redes sociales todo lo que yo pueda hacer con respecto al parkour. Y si a alguien más le sirve de motivación, pues adelante. Para eso están los videos. Y nada, estos vlogs son para eso. Para que ustedes me conozcan un poquito más, conozcan mis entrenamientos y se pueden inspirar, pues qué mejor. No solamente es el hecho de brincar, también es el hecho de salir a conocer lugares, presentarles spots, presentarles personas. En fin, diferentes cosas que ustedes saben cómo se maneja dentro del área de parkour. Entonces no se diga más, voy a seguir entrenando. Les voy a enseñar un poquito de lo que estoy haciendo ahorita, que es una longi con la que estoy entrando en calor. Ya hice diferentes, pero bueno, esta es un poquito larga. Y más porque pues no he entrenado en mes y medio por una lesión que tuve en la tibia, tuve en la fisura. Y nada, otra vez estoy retomando los entrenamientos. No pasa nada, es parte del juego. A darle. Está fácil de llegar, pero lo complicado aquí es quedarse por el medio, pero un poquito en cuanto a la visión, un poquito de la visión, un poquito de la visión, un poquito de la visión. Vamos a repetir otra vez si sales, si no nos quedamos con eso. Se logró concretar ese salto de longi. Llevo un mes y medio sin poder entrenar bien, entonces ese tipo de saltitos hacen que mis piernas se cansen demasiado rápido. Es la primera vez que me pasa algo así en mis 10 años entrenando, que siento ese cansancio en las piernas por no haber entrenado tanto tiempo. Pero nada, de todo se aprende. Nuestamente me siento más feliz de poder hacerlo, de no poder entrenar. Y bueno, va a seguir disfrutando. Ahorita ya estuvimos en esta área, vamos a pasar a otra para sacar más cosas y las grabaré también. Bien, seguimos aquí en el parque Huitlava, aquí ya encontramos otro reto. Está aquí atrás. Como pueden ver es un gato prezi. Lo quisiera hacer de barda a barda, así es un poquito alto y a lo mejor nos acaso apreciar desde aquí. Bueno, creo que sí, pero esta barda de acá está ligeramente más alta que la otra. Miren, si nosotros nos recorremos de este lado, se puede observar un poquito más cómo sale el nivel. Entonces el hecho de hacer el gato prezi de esta barda, a esa barda cuesta un poquito más porque la entrada es muy chaparrita y tienes que bombearlo hacia arriba, más la distancia. Ahorita mi primer objetivo es llegar aquí abajito, en esta barda de aquí, para posteriormente poderla subir para acá. Pero bueno, primero vamos a dominar una y después nos vamos con la otra. ¡Suscríbete! 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 La verdad, si lo quiero hacer el día de hoy, ya se dan cuenta de que me suena muy muy poquito para llegar, pero desde la misma de la lesión, mi pierna está un poco débil. Entonces, en el momento en el que estoy llegando a los impactos, me está consumiendo mucho la energía y al menos, incluso para caminar siento un poquito cómo se me va la fuerza. Entonces, lo más seguro es que lo dejo por aquí, se va a quedar pequeñito este reto. ¡Suscríbete! 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 y probablemente la situación te costaría más te abrumaría tanto no estarías preparado y terminarías desertando entonces no es la idea la idea es que ustedes vayan conociéndose ustedes mismos que vayan viendo la manera en como progresan que es lo que les falla en que pueden mejorar seguir practicando seguir siendo constantes y bien por si nunca habían visto el Parkour Park donde luego entreno pues es este está aquí en el parque Cuitlavac un proyecto que hace mucho tiempo soñé Y a pesar de que no salió como esperaba O no es totalmente como me lo imaginaba Aquí está El día de hoy después de 10 años puedo disfrutar de esta área Puedo venir a entrenar aquí A practicar los movimientos que me hacen falta Y que en otras zonas que intentaba buscar para practicar esos movimientos no se podía El día de hoy pues ya tenemos este spot No podrá ser lo mejor de lo mejor Sin embargo tiene muchísimo juego Tengo muchísimo afecto a este espacio Entonces créeme que este espacio no se va a quedar así Si quizás resbala o el material no es tan el adecuado Voy a hacer lo que esté en mis manos para poder mejorar esta área No solamente por mí sino por todos los que vienen a entrenar aquí Para toda la comunidad Y nada espero que ayuden a cuidarlo Ayuden a que también se vea mejor, a mejorarlo Claro que entre más manos seamos mucho mejor Chicos voy a seguir entrenando aquí El domingo voy a hacer aquí el evento Estoy muy feliz Bien para cerrar el entrenamiento del día de hoy martes Vamos a hacer otro gato preci En este caso lo vamos a hacer de este lado Vamos a iniciar en esta barda Y hay que caer en este huequito Está un poquito retirado No demasiado Yo creo que lo complejo es entrar ahí Más que nada por la cuestión del techo Y pues bueno los espacios de los lados Que hay que tener mucho cuidado al momento de caer Hay bastante carrera Muy 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 buena carrera La suficiente para poder llegarlo Pero bueno Vamos a obligarnos Vamos a obligarnos a quedarnos ahí Y a grabarlo nada más Para terminar el entrenamiento del día de hoy Disculpenme el ángulo Fue el mejor que pude encontrar Para que se vea como caigo ahí Como ha vuelto acá Vamos a intentarlo Vamos a ver cuantos intentos me tomo hacerlo Y a la noche 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 Hola chicos Bueno Este fue el día martes Quizás les siga un poquito De mi condicionamiento físico Estos días De hoy, mañana Y pasos de mañana Nos vemos el jueves Entrenando a Croacia Quiero mi igual Quizás nos vemos otra vez Aquí en Equitra Vienen el evento Y disfrutar de todas las herencias Que hay por acá Chau